Y la Unidad de Salud de Arauca también dio a conocer cómo pueden acceder los colombianos que retornan al sistema de salud. También tendrán la posibilidad de afiliarse a una EPS en Arauca. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca también dio a conocer cómo las personas colombianas que deseen retornar a su país puedan acceder al sistema de salud en Colombia. Bien, entonces en ese mismo decreto también existe la población con nacional, esa población que viene de Venezuela por su estado lamentable, la situación lamentable que está sucediendo allá. Entonces, ¿qué debe hacer el colombiano que se quede reintegrar nuevamente a su patria? Debe presentarse o enviar la solicitud a través de los correos electrónicos institucionales a la alcaldía, decir qué viene de Venezuela, de qué región de Venezuela viene. La alcaldía toma esa información, lo carga ante CISPRO, que es la plataforma del ministerio, y quedan como listados censales. ¿Qué significa el listado censal? Significa que tienen una prioridad, es decir, que no se le debe exigir CISBEN para afiliarse a salud y pasan como por un tubo, como decimos colegialmente. Entonces, lo primero que debe hacer este con nacional es avisarle a la alcaldía y posteriormente solicitar la afiliación a cualquiera de las EPS que anteriormente mencioné. Las alcaldías serán los encargados de hacerle seguimiento a los connacionales si están viviendo en territorio colombiano. No, ellos no, porque son colombianos. No, pero que estén viviendo en territorio colombiano. Ah, sí, correcto. Es que a todos, a todos nos hacen seguimiento en cuanto al domicilio. Pero normalmente no es tan engorroso como al migrante, que el migrante sí tendría que presentarse cada cuatro meses a la alcaldía municipal para demostrar su permanencia. Colombiano no. Según Rafael Aguirre, funcionario de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, en el momento existen unos 4.000 migrantes que ya se encuentran asegurados. Estamos alrededor de casi 4.000 ya asegurados en el departamento de Arauca. Estamos llegando a 4.000, 4.000 algo, no he sacado el último dato, pero a diciembre estamos cercanos a los 4.000. Y eso me refiero a todos los migrantes, es decir, aquellos que tienen salvoconductos, aquellos que tienen pasaporte, aquellos que tienen cédulos de extranjería y el PEP. Entre esos cuatro elementos suman los 4.000 y pico, que ya estamos más o menos por ese monto. Las secretarías de salud de cada municipio del departamento de Arauca fueron capacitadas juntos a la EPS con el Ministerio de Salud. Totalmente. Desde el año pasado, desde febrero del 2020, el Ministerio, aquí en el hotel, no puedo decir, en un hotel muy prestigioso de acá, del municipio, nos hizo la capacitación a todas las alcaldías municipales y a las EPS sobre ese proceso. Todas las alcaldías están inscritas en el sistema de afiliación transaccional, que es la misma mi seguridad social en la página, es lo mismo. Los alcaldes están inscritos como los designados y las personas, los funcionarios como autorizados, esos autorizados son los que afilian. Estamos revividamente registrados. ¿Quiénes más pueden hacer la afiliación transaccional? Están las S del departamento, la Morena y Clavijo, la Jaime Alvarado, el Hospital San Vicente, el Hospital de Sara, todos ya están registrados. Es decir, toda persona que no tenga aseguramiento, sea extranjero, sea colombiano, lo pueden realizar estas entidades. Los migrantes y con nacionales podrán acceder al sistema de salud en la plataforma de las alcaldías en los municipios que ellos residan.